Hoy te voy a mostrar cómo crear estos simpáticos objetos 3D y vincularlos a cualquier música que tengas para que reaccionen como ves acá. Todo dentro de After Effects. Bien, una vez abierto After Effects, si After Effects tiene que estar abierto, es muy importante que esté abierto, vamos a crear una nueva composición ya sea yendo al icono de composiciones o mediante el atajo de teclado Control N. Vamos a llamar a esta composición Audio React, el resto lo dejamos por defecto. Ahora vamos al menú Layer, New Solid, a este sólido lo vamos a llamar BG y no importa el color, pueden dejarlo con el que tiene por defecto. A esta capa le pondremos el efecto Gradient Ramp, en la propiedad RampShape lo cambiaremos por Radial Ramp para que el degradez de color sea circular. Los colores pueden cambiarlos a gusto, en mi caso lo voy a dejar solo así. Por último, arrastramos a nuestra composición la canción o cualquier tipo de audio que tengamos a la que queramos que la animación reaccione. Listo, nuestro proyecto ya está preparado, ahora podemos pasar a agregar los elementos 3D. Antes de que cualquier propiedad pueda moverse al ritmo de nuestra música, primero tenemos que generar los keyframes correspondientes a las ondas de audio. Para eso hacemos clic con el botón derecho en la capa de sonido, vamos a la sección Keyframe Assistant y elegimos la opción Convert Audio to Keyframes. Se nos creará una nueva capa nula con toda la información que necesitamos. La seleccionamos y apretamos la tecla U para ver todos los keyframes. Estas dos propiedades no las queremos, solo vamos a dejar Both Channels. Ahora voy a modificar la cantidad de unidades usadas por los keyframes yendo al editor gráfico y asegurándose de que la propiedad Slider en Both Channels esté seleccionada. Recuerden trabajar con la opción Edit Value Graph. Ahora eligen todos los keyframes y vamos a agrandarlos hasta que los fotogramas superiores ronden por las 100 unidades. Bueno, nuestro audio ya está listo para ser vinculado a cualquier propiedad. Para este paso vamos a agregar una nueva capa yendo al menú Layer, New Solid, a este sólido lo vamos a llamar E3D y de nuevo no importa el color que le dejemos. Ahora vamos a buscar el efecto Element y se lo inyectamos a nuestra nueva capa. Si sos nuevo o usando este plugin te recomiendo que primero veas algún tutorial que te muestre lo básico de este, porque es un plugin bastante complejo y con muchas opciones. Dejame dicho en los comentarios si querés que haga un video introductorio a Element 3D y de paso suscríbete. Ahora vamos a cambiar algunas opciones dentro de Element, apretando el botón Scene Setup. Este es el escenario 3D donde vamos a poder agregar cualquier tipo de objeto a nuestro proyecto. En este caso nos iremos al botón Create y hacemos clic en el objeto con forma de esfera. Ya tenemos nuestra esfera en escena y podemos manipular sus propiedades. Antes de dictar cualquier cosa primero voy a aumentar el número de segmentos en el objeto. De esta forma cuando lo deformemos no se va a ver como un juego de Playstation 1. Para eso seleccionamos el modelo, vamos a la sección Sphere y cambiamos el número de segmentos a algo así como 36. También podemos optimizar la malla en la sección Surface, Surface Options y tildando la opción Optimize Mesh. Así no tendremos un objeto que nos termine quemando la PC. Bueno, ahora solo nos queda cambiar un par de cositas en el material. En la sección de texturas podemos agregarle un Normal Bump, apretando este botón y eligiendo la textura que les voy a dejar junto con el proyecto. Ahora nos vamos a la sección Basic Settings y voy a cambiar el Diffuse Color a este color, al igual que el Color Tint en Reflection. También le voy a poner la intensidad a 70%. Como paso intermedio podemos agregar una imagen de fondo que nos servirá como reflejo hacia el objeto. Para eso apretamos el botón Environment y tomamos la imagen que les dejo en el proyecto. Listo, ya podemos apretar OK y volver a la composición. Como ven, se nos acaba de agregar el objeto a nuestro proyecto. Bien, ahora nos vamos al plugin Element y desplegamos Group 1. Acá nos vamos a encontrar con todas las propiedades del objeto que agregamos. Vamos a comenzar con Particle Replicator. Este lo pueden cambiar al número que quieran, en este caso voy a agregar solo 5. Esto no muestra ningún cambio, pero si nos vamos a la opción Replicator Effects, Scatter y aumentamos el valor de la propiedad Scatter, vemos como las 5 copias que asignamos se separan una de otra. También lo podremos hacer con los ejes X, Y o Z. Ahora que ya tenemos la cantidad de elementos que queremos, vamos a la sección Particle Look, Deform, Noise y la habilitamos. Desde acá podremos manipular la cantidad de deformidad que pondremos a todos los elementos, desde la intensidad, escala y evolución. Asegúrense de tener la opción Randomize seleccionada para que cada elemento sea diferente. Ahora que ya conocemos algunas propiedades de los objetos que creamos, podremos comenzar a animarlos. Primero vamos a tomar la evolución y voy a crear una expresión en esta propiedad haciendo clic en el relojito mientras mantengo apretada la tecla Alt. Acá voy a escribir Time asterisco 100 y nos debería quedar una animación como la que ven a continuación. También voy a bajar la intensidad a 50% y la escala la voy a subir a 300%. Para completar la parte de animación sobre estos elementos, vamos a vincular la propiedad Intensity al slider generado por nuestro audio usando este rulito o Pick Whipped y vinculando ambas propiedades. Si no quieren que la animación sea muy exagerada, podemos ir a la expresión que se creó en Intensity y dividir el resultado por algún número bajo, 2 por ejemplo. Esto lo van a poder modificar a gusto. Bien, ya casi terminamos. Como últimos retoques, podemos agregar una luz yendo a Layers, New Light. El tipo de luz será paralela. Cambiamos el color a algo acorde a la escena y la intensidad a 150%. Movemos el ángulo de la luz a algo que nos quede según querramos. Ahora duplicamos esta capa y hacemos doble clic en ella, cambiamos su color y también el ángulo de iluminación. La idea es que ambas luces se complementen. Ahora vamos al menú Layer, New y esta vez agregaremos una cámara. Pueden dejar el tipo de lente predefinido a 50mm. En mi caso, animé la propiedad de posición de la cámara agregando un keyframe de inicio al principio de la animación. Me fui al final de la línea de tiempo y moví la cámara usando la tecla C y arrastrando el mouse hacia un punto donde veía que podía terminar dicha animación. Por último, agregué una capa de ajuste a la que le sumé el efecto de curvas para toquetear un poco los colores y listo. Nuestras bolitas deformes ya están completas y chochas. Mirá como reaccionan a la música. Si te gustó este video dale un fabulantástico like, aunque si no te gustó podés darle dislike tranquilamente. Sería genial que consideres suscribirte si todavía no lo hiciste y también comenta que te pareció este tutorial o si te quedó alguna duda. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto y para saber que llegaste escribí en los comentarios la frase BOLITAS CHOCHAS, quizás te ganes algo, quien sabe. Nuevamente mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.